El departamento de Rizaralda y su capital Pereira mantienen las medidas de aislamiento obligatorio, toque de queda y ley seca por efectos de la pandemia. Desde el pasado 24 de enero en Rizaralda se había decretado toque de queda y medida del pico y cédula en todo el departamento, con el propósito de disminuir el contagio del COVID-19. Dicha medida iba hasta el pasado 31 de enero. Sin embargo, tras finalizar una nueva reunión del puesto de mando unificado, se determinó que ambas medidas seguirán vigentes hasta el próximo miércoles 3 de febrero. Es decir, que el toque de queda continuará desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. El pico y cédula seguirá acorde a los días pares e impares. Bueno, en el PBMU vimos varios indicadores importantes. Primero, la tasa de contagio está disminuyendo. En la última semana pudimos ver que tuvimos 1.200, menos de 1.300 casos que no se presentaba desde noviembre. Diciembre y enero siempre fueron por encima de 2.000 y llegamos a tener hasta 3.000 y 3.200 casos en una semana. Ustedes lo pueden ver en el contagio diario, que llegó a tener 700, 600, 500. Y esta semana tuvimos varios días consecutivos por debajo de 200 casos y eso es importante. El número de pruebas nos permitía a nosotros ver el porcentaje del contagio, que estuvo alrededor del 30 y hasta el 35% de positividad. Es decir, de cada 100 pruebas, 35 positivas y esta semana estuvo por debajo del 20%. Entre el 24 al 30 de enero se confirmaron 1.276 casos positivos de COVID-19. Además, ha descendido la ocupación de camas UCI adultos, ubicándose en un 81%. Por otra parte, la tasa de positividad de los últimos días disminuyó al 19%, pero la letalidad no muestra una disminución considerable. Eso nos indica a nosotros que la replicación del virus en el departamento de Risaralda ha venido disminuyendo gracias a todas las medidas y a todo el ejercicio que se ha venido realizando. Seguimos teniendo un porcentaje alto de personas fallecidas, porque son tiempos diferentes. El primer indicador que vemos nosotros que responde es el de los contagios. El segundo indicador es el de los casos activos, que también ha venido mejorando. Llegamos a tener 10.000, casi 11.000 casos activos. Hoy tenemos 6.400 casos activos, 4.000 menos, lo que nos indica en un segundo indicador que también venimos mejorando. Y el tercer indicador que estamos esperando que esta semana empiece a responder es la cantidad de pacientes hospitalizados y en unidad de cuidado intensivo, que se ve luego, primero los hospitalizados, luego los de unidad de cuidado intensivo y por último el porcentaje de fallecidos, que vienen, recuerden, 7, 8 y 14 días después del primer indicador que ya empezó a mejorar esta semana. Se espera que las autoridades departamentales tomen nuevas medidas a partir del jueves 4 de febrero, de acuerdo con el comportamiento de pacientes COVID-19 en Risaralda, pues el departamento continúa en la alerta roja, a pesar de una leve disminución en la ocupación de las UCI, la cual se encuentran en 81%. ¡Gracias!